¡Hola amigos! Espero que estéis bien. Hoy vamos a preparar pescado con pimentón al horno. Es un plato fácil y rapidito. Vamos a ver cómo se hace. Para preparar el plato de hoy vamos a necesitar muy pocos ingredientes. 500 gramos de filetes de pescado. Este pescado tiene dos nombres, eglefino o anón, pero podéis usar cualquier otro pescado parecido, por ejemplo, el cabalao. Un huevo, un poco del zumo de limón, pimienta negra, sal, un pimentón de cualquier color y aceite de girasol. A cada filete le vamos a echar sal y pimienta. Y el zumo de limón. Y dejaremos nuestro pescado así por unos 20 minutos. Mientras tanto vamos a cortar el pimentón en juliana, pero antes, por supuesto, que le vamos a sacar la parte central junto con las semillas. El horno lo tengo precalentado a 200 grados. Ahora voy a untar un molde refractario con aceite de girasol. En un plato hondo voy a batir ligeramente un huevo, junto con la sal y la pimienta. Y después de rebozar cada filete de pescado en el huevo, voy a poner los filetes en el molte. Por encima de cada filete vamos a distribuir el pimentón. Y hornearemos todo durante 30 minutos. Nuestro pescado ya está listo, así que ya lo podemos servir con cualquier guarnición que más os guste. Amigos, si os ha gustado la receta de hoy, por favor dadle a me gusta, compartidla con sus amigos y suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Que tengáis un buen día, chao y buen provecho.